¿Cómo están mis niñas al canal? Hoy el día de hoy les traigo una pequeña reseña sobre los productos de Jeffree Star Tiempo que no me compraba Jeffree Star, así que voy a mostrarles lo que me compré Me compré este espejo que la verdad estaba enamorada de este espejo de hace mucho, mucho, mucho tiempo Pero lamentablemente todos se agotaban muy rapidito Así que llegué a tener este porque creo que anunció que estaban de vuelta los espejos Y aproveché, así que lo compré porque estaba en oferta No vayan a pensar por qué lo compré porque la verdad me salió el dinero Para nada, simplemente lo compré porque realmente sí vi que estaba en oferta, así que aproveché Y el espejo viene así, viene en una presentación muy bonita, la verdad muy linda Y miren, es muy lindo el espejo, me gustó mucho porque es un color rosado Y es un espejo que es bien grandecito, la verdad, ya tiene las marcas de Sasha aquí Y es un espejo muy lindo, me gustó mucho Ahí está Y creo que vale la pena la verdad pagar por un espejo como para regalarle a alguien, está muy lindo Es un detalle muy bonito que venga de esta forma, la verdad que está muy bonito Así que como que si te quieres llevar a algún lugar pues simplemente lo guardas ahí O lo dejas como adorno, como tú quieres Pero hasta la caja es muy bonita que creo que no la voy a tirar Está muy linda Ok, luego compré esta de aquí que tenía muchas, muchas ganas de comprarlo de hace mucho tiempo Y déjenme decirles que estaba en oferta Normalmente esta de aquí está a 52 dólares Pero yo lo compré cuando estaba a 39 dólares Estaba de oferta Y aproveché entonces Creo que lo compré hace como dos semanas atrás Si no me equivoco Estaba en oferta Chicas, ustedes tienen que chequear muchas veces las páginas Porque a veces hay páginas que hay maquillaje que a veces Lo dejan como 15% menos de descuento Y entonces yo aproveché y me salió a 39 dólares Y este de acá está muy bonito Me gustó mucho, ¿saben por qué? Porque tiene los colores de arco iris Tiene mini labiales de colores Aunque no pienso utilizarlo realmente como labial algunos Si me gustaría probarlos diferente Haciendo algún diseño O como delineado, como delineador Hay muchas maneras de cómo poder sacarle provecho a estos labiales Que son muy bonitos La presentación es muy linda, la verdad Jeffree Star creo que es muy detallista En todo, 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 todos los detalles Y la verdad todo tiene que ver con rosa Me encanta, me encanta, la verdad Y están muy lindos Yo probé uno Y tiene un olor muy, muy rico La verdad que tiene un olor muy agradable Voy a probar uno amarillo Miren Huele como a una fruta Y está muy guau Se puede utilizar como delineador Me encanta porque es así en miniatura Y es muy bonito Porque a veces cuando tenemos en la versión grande Ustedes saben que a veces no la vamos a acabar A veces compramos cosas por comprar Y a veces hay cosas que se nos queda Entonces creo que en un tamaño así pequeño Creo que está bien porque sé que no voy a ocuparlo todo Y ese es un color rojo Que por ejemplo sí lo voy a utilizar Porque rojo sí como que se puede utilizar Para varias ocasiones Este de aquí es un rosa Es un rosa rosa Pero es como un rosa medio metálico Algo así Ven Y está muy, muy lindo La verdad yo me quedé como que enamorada Porque trae color verde Trae colores que están bien hermosos Me encantó mucho La verdad la caja Toda la presentación Todo está muy lindo Yo la verdad Tiempo que no me compraba Por eso que quería hacerles un video Probando mi emoción Grabando mi emoción Mejor dicho Porque la verdad Como tenía pues tiempo que no lo hacía Pues Ustedes saben como se emociona Cuando llega el cartero Miren la verdad que están todos Todos están hermosos Miren que lindos Todo lo que se puede hacer con esto Se puede hacer mucho chicas A ver Déjenme abrir el último Que es un morado Que es uno de mis colores favoritos Y wow Que pigmenta hermoso Miren Miren ustedes Que lindo Se ve súper lindo Bueno Esto de aquí Ya no es algo que es algo nuevo Porque lo último que sacó Fueron los gloss Pero los gloss todavía no los tengo Así que Dios quiera Tal vez me pueda comprar uno Pero me encantó mucho Huele riquísimo No sé a qué fruta Como a menta Con no sé qué Como Con un olor a fruta Pero como a menta también Y bueno Luego me agarré Estos de aquí Que pude alcanzar Que son los Magic Star Y el de aquí Que es el El powder Que es el polvo Estos fueron los dos Que agarré chicas Porque la verdad La verdad Si tenía muchas ganas De agarrar uno de ellos Más este corrector de aquí Porque la verdad Me encantó Aparte de que la presentación Me gustó Lo que yo quería Era para Para mis ojitos O sea Para mis Utilizarlo como Para base de De sombra Ok Y lo vamos a probar A ver qué tal Queda como Como primer O algo así Pero El color Es como casi blanco La verdad Que los otros colores Ya se habían agotado Mucho 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 La verdad Yo veo Que cada cosita Que él Que él saca Pues se acaba Muy rapidito Entonces Porque es buena señal De que su producto Es bueno Y esto de aquí Miren La tapita Ni qué decir Chicas La tapita Está muy Muy novedosa Muy linda Y muy original Creo que muy pocas De las marcas Llevan algo así Que me encantó Tiene una estrella Aquí Una estrellita Y acá Una Como un diamantito Pero me encanta Hasta acá trae el logo Y así es el aplicador Y vamos a probarlo Aquí Ok Yo lo voy a probar Acá Miren Es casi blanco 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 Y Este no trae olor Pero les voy a decir Que si trae Bastante producto Aquí dentro Ok Yo lo quiero utilizar Como base de sombra Así como para mis ojos O a veces Cuando alguno Algún momento Quiero uno hacerse Algún garabata En la cara O algo Este lo puedo utilizar Pues como base Yo quería más eso Por esto Porque a veces Es difícil encontrar Como que algún corrector Medio clave O más este Como blanco Así como que un poco difícil Y bueno Quise pues aprovechar Por ejemplo Vamos a hacer la prueba Con uno Pero vamos a esperar Que se seque Un poquitín Ok Miren Ok Lo puedes difuminar Y queda súper súper bien Miren Yo agarro un poquitito Aquí de lo de encima Que todavía no se ha secado Y Lo hago así Lo puedes utilizar Como para Por ejemplo Si quieres hacer algo Hasta cuando Estas calaveras Que se hacen ya Para Halloween Te va a servir muchísimo Y bueno Vamos a probar Con una paleta Voy a probar Un color naranja Que tengo aquí Y vaya que Si agarra Muy bien La sombra Pueden ver Ustedes Aquí Miren Yo voy a hacer La prueba Para que ustedes vean Yo puse El El blanco La base blanca La puse aquí Miren Donde está Donde yo he puesto El corrector Pueden ver aquí La marca Que ahí Es agarrado Bien la sombra Entonces Esa es señal De que el producto Es bueno Eso quiere decir Que cuando tú Quieres tu sombra Un poco más pigmentada Tienes que utilizar Una base blanca Para que te quede Mucho más Como que el color Muy encendido Ahora Si es que tú Quieres que tu sombra Se ve como que No tan encendida Pues utilice un corrector Tonopiel O lo que quieras Pero Normalmente Cuando uno quiere Que sus sombras Queden más pigmentadas Tienes que hacerlo De esa manera Miren Estoy aquí Yo le puse los colores Y miren Para que ustedes vean Que miren Yo hago así Y en la parte de la piel Donde yo no he pasado El corrector No agarran a veces Mucho la sombra En realidad Entonces tienes que tener Siempre una base Vamos a hacer la prueba Aquí con otra sombra Y yo voy a aplicarlo aquí Miren Lo voy a aplicar aquí Miren Para que ustedes vean Como es que agarra El color acá Y el color aquí Acá también agarra Pero la diferencia Es que cuando es base blanca Pues agarra mucho más El color Ok Y eso pues Quiere decir Que la base blanca Es muy buena A mí me encanta De verdad chicas Me gusta mucho Y vamos a hacer acá Miren Me encanta Aparte que Esta paleta De color De color Chicas Es sensacional Es una paleta Que pigmenta Muchísimo Y es una paleta Muy muy linda Que les va a encantar A todas De verdad Me gusta porque Tiene contorno Rubor y todo eso Aunque bueno Aunque la El video era De Jeffree Star Y por último Chicas Ya mi amor Y por último Voy a utilizar Esta de aquí Que es el El polvo Esta de aquí Que es de Jeffree Star Que este es En el tono Banana Ok Hasta este Está lindo Miren como Trae la estrella Y todo Ven Yo viví enamorada De este brazo Estoy enamorada De este brazo Vienen todos los colores Aquí que están Muy lindos De verdad Miren Ha secado Y miren que Intensidad De los labiales Está estupendo La caja Viene así Acá dice Banana Y es un color Como para hacerte El baking O bueno Como tú gustes Así viene la parte De acá Dice open Y open Close open Ok Vamos a abrirlo Miren Es muy novedoso Ven Acá lo giras Y acá están las cositas Ahora Lo que si veo Es que no trae Como que Este Aplicador Eso es lo que no trae O sea Viene así Solito Solito Viene así Solo No trae Yo pensé La verdad Que venía Ahorita que recién No doy cuenta No viene No viene No viene Yo pensé Que venía Pero no importa Bueno no importa Chicas Igual No podemos decir Nada Ok Este polvo Ven Tiene Ay huele rico Huele como Algodón de azúcar O me parece Huele riquísimo Bueno Este de aquí Por ejemplo Lo puedes utilizar En esta zona En esta zona Cuando quieres Tapar tu Por ejemplo Tu corrector Lo quieras sellar Lo puedes aplicar En esta zona De aquí Pero como es un polvo Que si contiene Color Tiene color Debes de aplicarlo Suavemente Y difuminarlo Porque a veces Puede ser Que a veces Hay chicas Que tienen esta parte De acá Por ejemplo Reseca Y a la hora Que se van a poner A veces el polvo Puede ser Que les quede Como que muy marcado A veces Yo utilizo Así los polvos Con la brocha Solamente así Pasando solamente En estas zonas Donde yo sé Que sudo Mucho O por ejemplo Esa zona La tengo como que muy Ay me manché Como que si la tuviera Muy grasosa Por ejemplo Aplico un poco más Del polvito En estas partes De aquí Así Ok Ok Bueno El labial Se me ha estado corriendo Se me ha estado corriendo Un poco el labial Ok Pero les voy a decir que Tiene un olor Muy agradable El polvo Ya les iba a decir Para que huela No sé que tengo De verdad Huele muy rico Huele como a algodón De azúcar Y el polvo No está pesado Por lo que veo Porque miren Yo lo apliqué Con la brocha O sea Lo que si me agrada Es que con la brocha Miren Así está No tiene producto Pero con la brocha Hago así Y sale Si me agrada Como que no hay necesidad De que tengas que Estar Vaciando Aquí Para que puedas Agarrar el producto Y te lo puedas aplicar Entonces La verdad que Yo Puedo decir Que si me encantan Muchos los productos De Jeffree Star Varias veces No he tenido oportunidad De Ya lo cerré Varias veces No he tenido oportunidad De comprarme Jeffree Star Porque tengo prioridades También Y esta vez Pues quise darme Como un gustito Pero Pero si está Está muy bonito Este todo Todo está muy bonito La verdad Me gustó mucho La base blanca Ya saben Que si ustedes Quieren más pigmentación Pues simplemente Búsquense Una Un corrector Bien clarito O si no Una base Que sea Casi Casi Blanca Por ejemplo De Ellie Girl Tiene Este base blanca Esta te va a servir También mucho Y me encantaron Muchísimo Me encantó Esta combinación Me gustó bastante Y los labiales Están sensacionales Chicas La verdad Que déjenme decirles Que están muy muy bonitos Me gusta mucho Que trae La caja Y todo Está muy lindo Creo que De estas así Tiene colección También de los tonos New De los tonos rojos Creo algo así Pero están muy bonitos De verdad chicas Me he enamorado De estas bellezas Están muy lindos De verdad chicas Creo que Ha valido la pena Gastar lo que pude gastar En estos productos Ay Mi esposo me llama Alo Bueno pues mis dolls Eso sería todo La verdad que estoy muy muy contenta Porque Este Creo que Ha valido la pena De lo que pude gastar En Jeffree Star Este tiempo Que como les digo No me compraba algo Y quería la verdad Muchas ganas De probar algo así Me gusta Esto si me gustó Haber invertido En estos En estos labiales Que son de varios colores Porque le puedes sacar provecho Le puedes hacer Dibujos Puedes hacer Delineados de colores Puedes hacer labios Bueno Los labiales de varios colores Pero puedes hacer tantas cosas Por eso yo lo compré De esta manera Yo lo compré Pues no Por eso Y este de acá Lo compré Porque la verdad Es muy útil Para mi Poder utilizar Aparte que el de Huda Beauty Ya se me está agotando También No sé si les puedo mostrar Pero por aquí Lo tengo medio Ya agotado Ya se me está acabando El de Jeffrey El de El de Huda Entonces quise Comprarme uno No me acuerdo Cuanto costaba Chicas Pero la verdad Que si están muy lindos Los glows También acabo de verlos Pero no sé Si me llega a comprar Porque a veces No quisiera comprar Cosas en vano Que sé que después Las voy a dejar a un lado Y no me voy a comprar Yo sé que a veces Por la emoción del momento A veces uno Si quiere comprar tantas cosas Y créanme que a veces Me quedo con muchas ganas De comprarme muchas 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 cosas Pero a veces Hay siempre una balanza La familia Y el maquillaje La familia Entonces Hay cosas que son Más importantes Así que Bueno pues mis dol Eso sería todo Espero que les haya gustado Este video Les voy a estar haciendo Maquillajes con estos Con estos labiales de aquí Que sé que les va a encantar El espejo está divino Chicas La verdad que sí Quería un espejo así Está muy 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 bonito Y si ustedes quieren Regalarle a sus sobrinas Sus hijas No sé O para ustedes Está muy lindo El color azul Creo que todavía está agotado Pero creo que Jeffree Star Creo que avisa Cada vez que lo va a poner Pero chequen mucho Su página Porque yo lo compré A 39 dólares Este A comparación De lo que estaba A 52 Así que te conviene También que te juntes Con alguien a comprar Porque a veces El envío Cuesta a veces un poquito Y a veces como que no resulta Comprarte una cosa Para pagar el envío Como que 20 y tantos dólares Si tienes que juntarte Con alguien Así que bueno chicas No les quito más su tiempo Espero que les haya gustado Este video Y no se olviden de chequear La cajita de información Si es que gustan Pueden visitar mis redes sociales Y también Y también déjenme aquí En comentario ¿Qué video quieren que haga chicas? A veces Hay días que si subo videos Y hay días que no Pero estoy tratando De organizarlo un poquito Ya que mi bebé está Que crece un poco Y el día de hoy Pues cumple Es 8 meses Así que tengo que tener Mucha paciencia Para que mi bebé Recién se adapte ya Y pueda yo Hacer mis cosas Pero como es bebé todavía Pues él necesita De mi tiempo Por eso que tal vez No ando mucho por aquí Y tal vez no Tanto por las redes sociales Así que igual Recuerden que las quiero mucho Y bueno Nos vemos chicas Bye bye